hola amigos como están estamos aquí nuevamente con vídeo más aquí con ustedes este ya empezamos a destrabar todo porque ya ya no se puede estar aquí porque además no es de isa puesto la lona entonces se dice que y sirvió bastante y va entonces aquí los chicos empezaron a destrabar el ay ahorita se agarró bastante jueves hay sí pues si no pagar doble cuidado si no tienen la llave cuidado allá ven ahí está cuidado va cuidado bueno ya empezó a destrabar todo ya ahí está ahí se destrabando va que siga se juega todo ya mañana si va a haber sol a ver qué pasa ya ya bueno gracias a dios qué puedo hacer yo sin cenar qué puedo hacer yo sin cenar no te lo has descargado vídeo o qué jajaja vamos a decir de qué ay no es paja de cuál y no es paja dice el otro allá de cuál sergio qué es lo que no lo entendiste no te lo has descargado por eso está desesperado dice internet Cuidado mi amor, cuidado Se asustó doña Estela Va Cuidado Despacio Ahí va, ahí va, ahí va Cuidado Vaya pues ahí está Grande Papá, tomó gratis no lo fuimos a traer Esto se pagó No, hay que pagar Disculpen ahí Y sirve bastante Espiren pues, espiren Algo vamos a poder hacer Ah ya, hoy sí ha quedado diferente la casa Pero bien, hay sombra todavía Hija, vaya a ponerse su zapato Mi hija, ¿por qué lo sacó otra vez? Otro, otra doblez quieres Otra doblada Ajá, pero agarra la punta Vaya pues Ahorita hay que ir a doblar desde allá en medio Esas pitas que vienen colgadas Creo que hay que sacarlas Ahí está Ahí está el atando blando ya Oye, se mira claro Va que sí Bien chulo se mira El colorcito Oye, ni más raro lo quieren Cuidado Si hay que dejar las sillas también Y las mesas Mesas y sillas Este, manteles Pero no se utilizó Cuidado mi amor, cuidado Porque ahí viene el carro dando huerto Cruzarlo Ah Sí hay que doblarla Claro se mira Claro se mira diferente Gran final Ahora solo esperar el baby shower En el baby sí hay que traer regalitos En el baby shower, ¿hay juegos también o no? Sí hay juegos también Normalmente nosotros no O sea que la revelación no era de eso por ejemplo Pues que ahí no sabe uno Comer banano o algo Sí, en la revelación No, eso tiene que ser juegos de bebé Sí, son juegos de bebé Sí, son juegos de bebé Van a hacer como que te van a poner el pañaco Pero eso ya es en el baby shower Ajá O la verdad que ya es en el baby shower Sí, eso lo hacen en el baby shower Ya la revelación ya es otra cosa Así como lo hicieron aquí No, pero yo le he retos también va Ajá ¿De dónde se puede comer panano? Ajá, yo quiero hacer mi revelación ¿Cuántas tortillas? Botellas de bebé Botellas de bebé Botellas de bebé Si es gallo o corona Hay como 15 botellas adentro ya Si es gallo o corona Si es gallo o corona Sí, le gusté todo un poco Oye, quedó claro, mira, eh Mañana va a ver sol otra vez Hay que le sacar la silla, dice Vamos Y le senté la botona La botona La botona ¿Le alcanzas, Daisy? ¿Le alcanzas? ¿Le alcanzas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una CR Una CR ¿Vaya que lo voy a entregar? Ya lo voy a ver ¿Vaya que lo voy a entregar, Isa? Este es el carro azul Cuando es uno así gordito lo baja Sí, lo baja bastante Sí, lo baja bastante ¿Vaya que lo es delgar? Uno lo sube No lo baja Sí Bato, hay que subir las cosas en el carro Para que lo vayan a dejar En el azul En el azul Pero yo creo que hay que darle vuelta ¿La dejamos acá? No hay que subirla Cállate Hay que subirla Así como se armó No hay que dejarla Así es Hay que contar bien Ah, sí Patrón, ayúdale Patrón Ayúdale Uh, dice el otro Patrón, que me mire mi patrón Sí Ya te va a sacar patrón Jajaja La manda para la oficina otra vez ¿Vas a ver? Tiene el ojo Que le vaya a temblar el ojo otra vez Esa, esa no Cuatro Miren, ve Ay, Dios Ahí como que dijo Que me mire, que me mire Cuatro mesas son Cuatro La cámara Cuatro mesas Cuatro mesas Digan nada Porque ahí se le va a cortar Vaya, pues ahí las están subiendo ya Diez Y más ¿Cuánto va ahí? Tres, cuatro, cinco, seis Son veinticinco, cincuenta ¿Cuánto son? Y si sirvió bastante esa lona No, no arrozol Porque si había sol Ajá Sí Sí Había sol Pero, mira ese día llovió En vez de sacar la arena Más bien lo aplastó Y dejó bien durito Quedó más chulo, miro yo Solo que ahorita hay hojas del árbol Ojalá me vea mi cuatrón Miren lo hice Miren lo hice ¿Cuántas mesas son? ¿Cuántas mesas son? Cuatro Es que yo casi no quiero hablar Porque me escucha ronca la voz Hay cuarenta Cuarenta Ahí están las cincuenta ¿Cuántas mesas son? ¿Cuántas mesas son? ¿Cuántas mesas son? ¿Diez hay ahí? Sí Cuarenta Es que sí vinieron bastante ¿Cuántas mesas son? ¿Cuántas mesas son? Es que cabal, vinieron bastante personas ¿Cuántas mesas son? ¿Cuántas mesas son? Sí, pero vamos a meter la mesa primero Ok Ya después se van los demás ¿Cómo es eso? Va que uno empieza a adornar A poner todo Y después a destruir todo otra vez Yo no me voy a pedir Saber que no lo habrá pedido El patrón ese bueno lo va a mirar ¿Ah? El patrón ese bueno lo va a mirar El patrón ese bueno Eso es lo último ¿Verdad? ¿Cuánto? 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 Ah, es que aquí por el cablote Cae en la dormida Y no la llame en la boca Tenía un... Por el aire le metió uno en la boca Ajá ¿Cómo había aire pues? ¿Esta? Ahí se va a caer No ¿Será? No No se cae No se cae No pues ahí sí que estuvimos muy contentos Al saber el sexo del bebé Pues gracias a Dios Es una hermosa niña pues Y espero que nazca bonito Y con buena salud Que no tenga nada malo ¿Verdad? Ah, sí Sí es cierto Fue bonito mientras duró Ah, sí también Cuando falta un mes Ahí sí nos vamos a dar Ahí sí Dose 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 Va a explorar lo que es Al color Ah, sí Al color Ajá Ah, no, eso se hace cuando... Cama Todos nosotros Sí Ahí viene su culpa Que a veces Me dijeron que no llevaron regalos Y la verdad pues Uno no... No sabía No sabía Uno quiere pues saber Y ya comprarle con mucha emoción Y color Sí, ajá Es que se puede llevar pero... Ajá Tal vez alguien va a traer el varón Y va a ser nena o... Tal vez antes lo van a destapar y... Sí Y lo van a ver Ya lo fregué todo Va Después ahí van a... Van a ver ustedes también ahí Sí, cierto Van todos nosotros Nos despedimos Y muchas gracias por vernos Adiós Adiós